Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Te juro me has embrujado A bailar ¿Qué importar? ¿Viste lo dice? Los son del Juan Somos Chicapala Hoy, igual que ayer, yo estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes que el corazón ¿Qué significas en mí? Que cambie por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes que qué significas en mí Se la saben Y me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Te juro me has embrujado ¿Qué importar? ¿Qué importar? Si es verdad Dejalo allí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué me está? Soy feliz No, no, no Pases el frujo ¿Por qué? Quédate por siempre junto a mí Ustedes Si es verdad Quédate por siempre junto a mí Radio Pochote Radio Pochote Chica Vada Hoy, igual que ayer Yo estoy aquí Frente al mar Sejando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes que el corazón ¡Manos arriba, manos arriba! ¿Qué significas en mí? Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Te juro me has embrujado ¿Qué importar? Si es verdad Dejalo allí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué me está? Soy feliz Y no lo rompas ese truco ¿Por qué? Quédate por siempre junto a mí Si es verdad Dejalo allí Dejalo allí Dejalo allí Estamos embrujados por ti ¿Qué me está? Soy feliz Y no lo rompas ese truco Quédate por siempre junto a mí 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 Y desde cuando va a ver a la cruz Somos de Cavalá ¡Suscríbete al canal!